Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver una extensión que ha sacado Google Chrome que está interesante para desarrolladores. Es una extensión que nos ayuda a ver dónde está. Se llama Google Cheat y nos muestra un recordatorio de todos los comandos y aplicaciones de todos los lenguajes de programación. Ah, no está aquí donde las extensiones, está donde los programas. Como veis tenemos para Python, para jQuery, para PHP, Java, Ruby, para Linux, por ejemplo damos a Linux y aquí tenemos todos los comandos. Nos hace un resumen de todos los comandos más importantes para consultar en el caso de que tengamos alguna duda. Para Python, pues para Python, con su explicación correspondiente de cada uno, tenemos aquí una especie de chuleta con todos los comandos y con todos los lenguajes que es lo interesante. Porque podemos utilizarlo con el lenguaje que queramos. Con Java, pues igual. Tenemos aquí todos los comandos más importantes y la explicación de cada uno. Number Class, por ejemplo. Pues nos explica perfectamente cómo utilizar y como en un ejemplo y todo, en Number Class, Javascript, es decir, todos los lenguajes interesantes que se suelen utilizar de programación. Se llama la aplicación, no es una extensión, perdón, Alt Cheat Sheets. Y se puede instalar en Google cómodamente y nos sirve de gran ayuda. Pues nada más. Hasta aquí este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.